Ahora estarás muy satisfecha de haberme destrozado el corazón Me hubieras desgraciado en un principio No fuera tan mortal mi desobservo El día que te cruzaste por mi camino Jureré un amo contigo Sé que tu amor es como tu piel Si siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste cómo amarte profundamente, pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte. Si fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú lo que más daño me causaste. Pero hoy te juro no volver a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer para olvidarte. No puedo hacer si en cada bota de mí me hiciste, llevo el amor tantas veces con el que amaste. Tú me enseñaste cómo amarte profundamente, pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte. Si fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú lo que más daño me causaste. Pero hoy te juro no volver a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer para olvidarte. No puedo hacer si en cada bota de mi sangre, llevo el amor tantas veces me curaste.